Para todos, sin los jugadores de Blooming y de Oriente, arrancó el tercer microciclo de entrenamientos de la selección boliviana de fútbol en Santa Cruz. A la primera práctica no asistieron los seis jugadores de Blooming que recibieron un permiso para cobrar un sueldo en su club, pero estarán este martes. El que no se sumará es Mario Cuellar, que no fue cedido por Oriente, y Leonel Justiniano fue separado del grupo por lesión. Mañana vamos a tener un entrenamiento en la idea de hacer un partido de fútbol, y por la tarde probablemente estemos haciendo un partido de entrenamiento en el estadio de Tauiche Aguilera. Este martes a las 16 horas en el estadio Ramón Aguilera Costas, La Verde jugará un partido amistoso ante Torrefuerte, equipo de la Asociación Cruceña de Fútbol. Aprovechar estos días para poder demostrar las condiciones y poder soñar con ser tomado en cuenta para más adelante.